El Instituto Municipal Pasto Deporte continúa con la implementación de las actividades y procesos deportivos dispuestos en esta temporada. La presencia en los diferentes sectores, urbano y rural de nuestro municipio, es una de las estrategias del Ente Deportivo Municipal. En esta semana la visita fue al barrio Agualongo. En esta noche muy agradecidos con Pasto Deporte porque vino a participar, a hacernos partícipes a toda la comunidad de un espacio de libre esparcimiento, de sana convivencia, de compartir entre niños, adultos, jóvenes. Entonces, muchas gracias a Pasto Deporte por toda su gente, por todo el equipo de trabajo y deportivo que ha venido hoy a mi barrio. Diferentes facetas lúdico-deportivas fueron implementadas por grandes y chicos en la ejecución de este importante proceso deportivo. Agradecemos mucho la oportunidad de participar en la ciclovía nocturna. Estamos confluyendo no solamente nuestro sector Agualongo, sino todos los sectores aledaños, Sumatambo, Tamasagra, Caicedo, Granada, La Palma. Es un momento muy importante porque a partir, aparte de convivir y de hacer actividad física, nos estamos integrando como vecinos, entonces es una oportunidad muy linda. Aparte, tenemos actividades con los niños, ¿sí? Entonces es una oportunidad muy linda para integrar la actividad física en el ámbito familiar. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutaron de la visita del Ente Deportivo Municipal, practicando diversas alternativas recreativas. Muchas gracias de parte mía y de parte de los habitantes del barrio Agualongo por promover estos espacios de sana convivencia, de recreación, de deporte. El Ente Deportivo Municipal, de igual manera también con la bailoterapia, la rumba deportiva y la recreación dirigida, brinda un verdadero espacio de entretenimiento a grandes y chicos. Así, el Ente Deportivo Municipal continúa con su filosofía de masificación de la actividad deportiva en cada uno de los rincones de nuestro municipio.